Comunicar a la población peruana que hoy, frente a la Junta Nacional de Justicia, he resaltado mi disposición de someterme a cualquier tipo de investigación, como cualquier ciudadano, pero siempre que se respete el debido proceso. Pues, pese a que se han interpuesto varios recursos a fin del respeto al debido proceso, ninguno de ellos se ha resuelto. Es por ello que hemos decidido retirarnos con mis adogados defensores. Muchísimas gracias. Ya se ha resaltado la división, la juventud. La violencia solamente ha dado... ¡Fueran los cambiares! 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 Buenos días, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Me presento ante ustedes por respeto al Estado de Derecho. Siempre he respetado los causas constitucionales y legales, pero eso sí, he ejercido mi derecho de defensa como cualquier ciudadano peruano y he exigido que se respete mi derecho al debido proceso. Me someto a cualquier tipo de investigación en la que se respeten mis derechos constitucionales y fundamentales. Sin embargo, ustedes me han instaurado un tipo de procedimiento que considero que viola mi derecho de defensa y el derecho al debido proceso. Por el cual he interpuesto varios mecanismos por los cuales no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy. Al respecto, voy a dejar en manos de mi abogado defensor la sustentación de las razones que fundamentan la afirmación que acabo de hacer. Tiene usted la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con el respeto correspondiente a su investidura y a los integrantes de la Junta, nos permitimos señalar lo siguiente. Cuando hace ya algunos meses se planteó un proceso contra la Junta que tenía una calificación, un adjetivo que decía sumario, muchos demócratas protestamos contra esa calificación porque a una institución tan importante no se le puede pretender remover un proceso sumario. Pero ahora nos encontramos que a la fiscal de la Nación la quieren suspender con un proceso más que sumario. O sea, la han notificado para que responda en 10 días la imputación, pero al quinto le dicen que tiene que resolverse la suspensión. Primero, resulta que hemos presentado, señor presidente, dos recursos importantes. Uno es nulidad, basado exactamente en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Porque resulta que las disposiciones reglamentarias que ustedes están aplicando son inconstitucionales porque rebasan el marco de la ley. Ejemplo, la ley dice que debe iniciarse el proceso previa a investigación preliminar. Ustedes en la resolución han dicho que prescindir de la investigación preliminar. Entonces, y tenemos otro recurso de inhibición. No, no han sido resueltos. Ha sido resuelto equivocadamente un recurso diciendo no procede la postergación de la audiencia que solicitamos porque eso era consecuencia de un pedido de nulidad. La nulidad no la han resuelto, señor presidente. Y la inhibición tampoco. Acabamos de verificar este minuto y no ha llegado absolutamente nada. Ni ha salido, ni tampoco está en la mesa de partes. Si es que la cuestión previa, si me permite, señor presidente, yo creo que esta sesión no se puede realizar si no resuelven previamente los recursos que hemos presentado. Que son nada menos que de inhibición y de nulidad. Si es que quizás, si es como no sea. Le hago presente que el recurso de inhibición que ha formulado la defensa ha sido ya resuelto y ha sido ya notificado. Ha sido notificado en horas de la mañana hoy. De modo que probablemente no lo han visto aún, pero ya está notificado. Es probable que haya sido notificado, no sé exactamente la hora, pero probablemente a las 8 y 45, 8 y 50. Claro, pero señor presidente, no ha llegado. Bueno, en este momento está en la casilla digital. Le ruego a la señora directora que igual les alcance en este acto la resolución en físico para que ustedes puedan formular en su oportunidad las consideraciones que estimen pertinentes. Sí, señor presidente, pero como usted comprenderá, una decisión tan importante, notificado minutos antes de que empiece esta sesión, pues no es lo más regular que digamos, ¿no? El plazo reglamentario para resolver la inhibición era de 5 días, no obstante el pleno lo ha resuelto, ha querido resolverlo antes de este acto. ¿Puede usted continuar, señor abogado? Señor presidente, le confieso que en estos términos consideramos, y más aún teniendo en cuenta que sin escuchar, antes de esta audiencia, y sin escuchar, y hay un proyecto de resolución de suspensión, consideramos que las garantías no están dadas como para asumir o continuar con este procedimiento. Así es que, con su permiso, señores magistrados, nos vamos a retirar con la señora fiscal de la Nación. Bien, estando a lo señalado por el señor abogado, esta solicitud de medida cautelar queda al voto. Pueden retirarse cuando lo estimen pertinente. Gracias. 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 Gracias.